Yo, Mr. Jason, que loca, remix, Funky Town Family Cristo gobierno en mi casa, a mi nada malo me pasa El enemigo no me pasa, porque lo saque de mi casa Volando muy alto, no me alcanzan ni la NASA Estamos sonando melaza, llevándole vida a la raza Cristo gobierno en mi casa, a mi nada malo me pasa El enemigo no me pasa, porque lo saque de mi casa Volando muy alto, no me alcanzan ni la NASA Estamos sonando melaza, llevándole vida a la raza Sigo a paso de gigantes, ya nada es como antes Están comprando mucho alcohol, pero del desinfectante Entendimos que la vida se nos puede ir en tan solo un instante De nada vale el seguro si no hay Jesucristo el que está en el volante Sé que te suena chocante, lo que te dice el cantante Cristo gobierna tu casa, que pasa no importa que seas inmigrante Emigra antes a su gloria, así como yo hice Jesucristo me bendice por encima de lo que el gobierno dice Cristo gobierna en mi casa, ya son muchos años y no me he dejado Ando con Ander y Jason subiendo por daños, dejando un legado De tenerme denegado, no me des el grado que Cristo me ha dado Él puso el pan en la casa, por eso estoy dando por gracias a lo que Dios me ha dado El abuelito de Emma, un problema para el sistema Porque no apoyo lo que te envenena, te traigo la cura que va de la oreja a tus venas Otra canción que se va, no puedo parar ni un segundo a mi casa Estamos sonando melaza, llevándole vida a la raza Cristo gobierna en mi casa, a mi nada malo me pasa El enemigo me pasa, porque lo saqué de mi casa Volando muy alto, no me alcanza ni la NASA Estamos sonando melaza, llevándole vida a la raza Oye, porque nada ni nadie podrá separarme del amor de Cristo Ni la vida, ni la muerte, ni el gobierno, ni el corona